¿Cuáles son los mejores contactos para fomentar proyectos de alto impacto que potencien la proyección global de nuestro talento y nuestro entorno? Desde sus inicios, la Universidad de Celaya fue concebida como una plataforma que proyecta la juventud hacia los más altos niveles del mundo empresarial. Actualmente, esa plataforma cuenta con una sólida base de docentes, expertos internacionales, universidades globales, líderes y empresas locales y transnacionales. Queremos seguir siendo un referente de educación en el país, comprometidos con su entorno, donde nuestros maestros, alumnos y egresados sean reconocidos por sus acciones innovadoras, emprendimientos exitosos, un liderazgo de alto impacto social, centrado en valores y que den respuesta a los grandes retos y desafíos sociales. Llevando nuestras mejores acciones al escenario global, buscando dejar una huella que logre inspirar a otros, donde quiera que se encuentren y así trascender. Universidad de Celaya, liderazgo que trasciende. Un des 플러 развитияасia global, Sharon Pernambukel. Universidad de Celaya, liderazgo que trascienden. Universidad de Celaya, liderazgo que trasciende. Grat salt Coronado, liderazgo que trasciende. Gracias.